¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! ¡Partilo blu! ¡Partilo blu! Bueno entonces me están alentando para que te mate, me parece que acá se te hago hacke mate porque vos sos la regna la puta que está entregando ¡Dale guacho! ¡Dale guacho! Cuacho mi casa que te saco la gana le rabio conmigo vos estas congelando palas porque rapeando no tenes ganas no sé me he reclamado, no lo puedo ver me parece que la costumbre me vino a crecer mi hermano, me queda el padre descapese un pedo de este con la bomba lo creo que es ese es un pedo gigante me parece que tu mente acá esta ignorante No te decís que es así, 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 así de confío en el pote Sapeás para el orto, por eso, hermano, no me cebo Vengo con la rima, vos me importás un pedo Voy a pasar como sea Lo que pasa es que viene el blow Viene cualquiera, ¿entendés? Porque no soy nadie Vengo con la rima, te mató el royal ¿Vos querés que te gane? ¿O querés que te deje pasar salame? Porque así vas a ganar, ¿no? Te estás cebado, por eso, no vas a pasar Aunque te cebado, tampoco me ganaste Porque vos siempre rapeaste para el traste Y aunque te tiren cohetes, vos te cebas Porque vos sabés que vas para atrás Nunca se diga al compás Y tampoco en el doble tiempo, vos le pegás Oh, baby, guacho, dale Tenemos cohetes de fondo, guacho Se dijo que era cualquiera Maldapaca, nunca lo entiendo Oh, baby No, pote, va a traer Dale, guacho, dale Dale, fuma Quítate el miedo que vos tenés Porque ni con eso te vas a sostener Vos sabés que tu vena os va a arder Porque de vuelta en primera conmigo perdés Como paso siempre Porque vos sabés que mis rimas para vos son la muerte Oh, va a ser inerte Lo que pasa es que mis rimas siempre van a ser potentes Vos te crees delincuente Pero no, porque sos solo un pelotudito Vos sabés que con rimas te confito Y vos sabés que tu pucho con el agua lo derrito Soy tan bueno, mira lo que digo Corre, acá yo lo consigo Voy a pasar así nomás Porque vos Y nadie entendió eso Bueno, entonces que en el agua derrite Me parece que es un pibe que no la agite Pero igual sabés que sos anormal El agua no lo derrite El agua enfría Me hace boludo Hace concha de esa hermana El agua fría Sí, salame Así que no hablés Entonces improvisando Sabés que decís que me ganás Pero no podés Entonces te estremeces No sé Improvisando yo la clavo En el beat Vos sabés que sos un nabo Sí No sé Blasheando un rato Free Y vos sos un pedo Que yo decía No sé Estoy blasheando Un poco mal Pero vos sabés Vente conmigo Sos fatal Mende gordo Porque no lo puedo ni mirar Un aplauso Vos sabés Vos sabés Vos sabés Vos sabés Pasa Blue, no? Vos sabés Vos sabés Pasa King Kong, che Vos sabés Esto es un Tongo Esto es un Tongo Esto es un Tongo